Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este gorro a dos agujas en la técnica tubular con agujas circulares. El gorro está tejido en una talla para adulto con un contorno de la cabeza de 58 centímetros y un alto de 19 centímetros. Los materiales que he utilizado para realizar el gorro son aproximadamente 85 gramos de estilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 5 a 6 milímetros y lo he tejido con unas agujas de 5 milímetros. El largo del cable es de 39 centímetros y unas tijeras. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a explicar brevemente cómo se teje el gorro, que se teje con las agujas circulares montando los puntos y juntándolos para continuar tejiendo en circular la secuencia del punto elástico. Que luego lo vamos a adaptar para poder cambiar la secuencia, vamos a adaptar los puntos para poder cambiar la secuencia para el punto en espiral. Cerramos el gorro arriba en la punta con el pompón. Bueno, vamos a empezar primero montando 83 puntos como normalmente montamos los puntos. Hacemos el triángulo, levantamos por debajo sujetando y empezamos a montar 83 puntos en las agujas. Ya os dije antes, el cable es de 39 centímetros. Si tenéis el cable de 39 centímetros se va a adaptar perfectamente a la medida del control de la cabeza del gorro. Bueno, una vez tengamos los 83 puntos lo que vamos a hacer es juntar los puntos para poder tejerlos en circular. Y lo que vamos a hacer es mirar, devolver el primer punto a la aguja izquierda y vamos a tejer los primeros dos puntos juntos en un punto del derecho. De esa manera juntamos los dos puntos, los dos extremos de los puntos y ahora ya si tejemos en circular. Tenéis que saber que también este cabo que tenemos aquí sería la referencia para la cantidad de hileras o la cantidad de vueltas que vamos a tejer. Siempre este punto del derecho aquí sería el primer punto. Luego vamos a continuar con la secuencia de un punto del revés y un punto del derecho. Punto del revés y punto del derecho. Esto es todo lo que vamos a tejer durante todo el reto para el elástico. Y cuando pasamos por aquí simplemente continuamos con la secuencia de un punto del derecho a un punto del revés sin cambiarlo tal y como nos toca. Ya que estamos tejiendo en circular los puntos son pares y siempre van a coincidir punto del derecho sobre punto del derecho y punto del revés sobre punto del revés. Y continuamos. Bueno, continuamos hasta tener en total 5 centímetros de alto para el elástico del gorro o en este caso son 11 las hileras. Y lo que vamos a hacer es ahora continuar con la nueva puntada y para ello, para continuar con ella lo que tenemos que hacer es aumentar un punto. Para ello, del punto del derecho que es la referencia donde empiezan y terminan las hileras, lo que vamos a hacer es del, mira, de la vuelta anterior vamos a agarrar el punto con la aguja derecha y lo vamos a levantar a la aguja izquierda. Y lo vamos a tejer en punto del derecho. Luego el mismo punto también lo vamos a tejer en punto del derecho. Bueno, de esa manera hemos aumentado un punto y vamos a pasar de tener de 82 a 83 puntos que es la cantidad de puntos que necesitamos para la puntada. Que se realiza en múltiplo de 4 puntos menos 1 para compensar ese punto que nos haría el efecto de diagonal. Así que, para continuar con la puntada, vamos a seguir la secuencia de 2 puntos del derecho que ya los hemos tejido. Y luego 2 puntos del derecho y luego 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Esta sería toda la secuencia que vamos a seguir tejiendo hasta tener el alto de todo el gorro. Y cuando lleguemos aquí hasta el final, hasta donde tenemos el punto de referencia, aquí no vamos a empezar de nuevo el orden, sino vamos a continuar tal y como hemos empezado desde el inicio. Es decir, todo el arreto vamos a seguir con el orden de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés, sin contar puntos ni contar hileras. Bueno, seguimos la secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y mirad, llegamos hasta los puntos donde hemos empezado con la secuencia. Y aquí es donde terminamos 2 del derecho y 2 de la revés. Y el segundo punto de la revés ahora es el primer punto del derecho. Pero igualmente seguimos con la secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos de la revés. Así las secuencias nunca coinciden con la hilera anterior y se van desplazando siempre con un punto hacia delante. Y así es como se forma el efecto de la puntada en diagonal. Así que solo seguimos con el orden de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Bueno, continuamos hasta tener en total 19 centímetros de alto, que es la medida para un gorro de adulto. O en total son 36 las hileras de la puntada de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Si sumamos las 11 hileras del elástico son 47 hileras en total. Y lo que vamos a hacer es cortar el hilo y vamos a rematar el gorro. Bueno, con una aguja lo que vamos a hacer es pasar el hilo, el cabo que hemos cortado, por medio de todos los puntos, de uno en uno, hasta que todos los puntos se queden en el cabo. Lo sacamos de la aguja y lo dejamos en el cabo así. Hasta dar la vuelta completa y sacar todos los puntos. Pasamos por medio de todos los puntos, terminamos y sacamos el cabo hasta cerrar del todo el gorro. Bueno, tiramos del cabo hasta que cierre del todo el gorro. Damos la vuelta y por la parte del revés vamos a rematar con un par de costuras y vamos a poner el pompón. Bueno, el pompón lo podéis encontrar en cualquier mercería o lo podéis hacer también vosotros. Y abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el tutorial de cómo se hacen los pompones. Pasamos los dos cabos que siempre llevan los pompones al otro lado del gorro y por el otro lado los atamos con un nudo. Y con eso acabaríamos el gorro y con eso acabaríamos el gorro. Y como son del mismo color los cabos del pompón, lo que vamos a hacer es volver a sacarlos por el lado del pompón con la aguja para disimularlos. Bueno, así es como queda la puntada en diagonal con las líneas y así es como queda el gorro. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirlo en la página de Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. También os invito a suscribir, es gratis. Hasta luego. Hasta luego.